Tu destino está marcado al nacer Tortura y muerte en el ruedo Intentará evitarlo antes de caer ¡Derrotado! Cruelda morirá en su juventud Humillado será su destino Ni siquiera le salvará poder matar a su ¡Asesino! El futuro pasa por conseguir Honor y gloria en el ruedo Intentará recortarlo antes de caer ¡Derrotado! Sanguinaria muerte de un animal Costará demostrar su valía En una lucha desigual Solo hay muerte y castigo ¡Ai! 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 Si intenta evitar la razón Se confunde pasión con barbarie Cuando se hace diversión del sufrimiento Y de la muerte Salir en las revistas del corazón Bañarse en dinero es un sueño Pa' después vivir del cuento en su gran mansión Sin esfuerzo Y en la arena solo hay sangre y sudor Ha caído su enemigo No hay belleza ni pasión Solo hay muerte y castigo No hay belleza ni pasión No hay belleza ni pasión Y en la arena solo hay sangre y sudor Ha caído su enemigo No hay deyerza ni pasión Solo hay muerte y castigo No hay deyerza ni pasión